El siguiente programa es para todos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de UNS El Informativo. Damos paso a los titulares de hoy. Taparán los huecos, Administración Municipal y Empresa de Servicios Públicos de Andes. Firmaron convenio para mejorar condiciones viales del casco urbano y rural. Casas temblorosas, por pronunciados huecos, carros generan vibraciones en viviendas del sector cuando caen en ellos. Espera reporte de la operatividad de la Policía Nacional durante la última semana en Andes. La seguridad en el trabajo es más que tener ARL y pagar aportes al Sistema de Seguridad Social. Experta habla sobre el tema. Vuelve y juega. Estudiantes de colegios públicos de Antioquia se volvieron a quedar sin el subsidio de transporte escolar. Bachillerato digital. La apuesta de la gobernación de Antioquia para diezmar índices de deserción escolar. Un científico en Andes, el doctor en Astronomía Jorge Zuluaga, descrestó con ciencia sideral a asistentes a la conferencia Rocas que caen del cielo. Profesionales del Programa de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad hicieron pedagogía en torno al cáncer de mama. Directivos de la Televisión de los Andinos determinaron hacer exención del pago de servicio de TV a damnificados por las lluvias de los últimos días. En Económicas, el grupo empresarial Cootransandina explica por qué retiró subsidio de transporte para estudiantes universitarios de jardín. En Deportes, directivos del deporte andino organizaron dinámica de adecuación de escenarios para juegos departamentales. Y ciclistas andinos clasificaron a la Vuelta del Porvenir. En Cultura, la Fundación Faunamor organiza actividad para recolección de ayudas en pro de mascotas en situación de calle o abandono. Por su parte, la Fundación Huellitas Andinas realizará jornadas de adopción. Y conozca el contenido del taller de periodismo con enfoque práctico. Espera además nuestras secciones habituales de cierre y, por supuesto, Buena ESA y Pilas, pues. En Andes, la verdad tiene un nombre. UNS El Informativo. Bienvenidos. Por medio de un convenio interadministrativo por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Andes y la Administración Municipal, se llevará a cabo el reparcheo de algunos huecos ubicados en la zona urbana y parte de unos en la vía rural. Los pilas, pues, de las personas manifestando su inconformidad por los huecos que hay en gran parte de la zona urbana del municipio se han vuelto una costumbre en nuestro noticiero. Sin embargo, este hecho posiblemente sea corta es determinarse. Bueno, se realizó un convenio de reparcheo con las empresas públicas de Andes. Está por alrededor de 45 millones de pesos. Entonces, decimos hacer un convenio para poder ocupar el cupo que necesitamos para traer el asfalto al municipio de Andes. Este convenio ya se firmó desde el 26 de agosto. Ya estamos esperando, pues, han habido unos inconvenientes para el inicio por el clima y estamos mirando para traer el material desde Caldas o desde Sabaneta o Girardota, pues, siempre desde Medellín el material que toca traer. Entonces, eso ha dificultado un poquito el inicio de las labores. Pero tenemos ya presupuestado para que este jueves empezamos con las labores de marcación y corte para ya la otra semana estar, queriendo Dios, empezando ya con el reparcheo, con el asfaltado. La cantidad de mezcla asfáltica que se va a emplear para el reparcheo de los huecos en el área urbana y parte de la vía hacia el corregimiento de Tapartó es 25 metros cúbicos aproximadamente. Alimentar aquí en la parte central, la zona que hay de la carrera 49 Santander, la vía que va hacia Upán. Vamos a estar también en la plazuela Santa Rita, vamos a estar en la zona de la galería, vamos a estar en la parte de Juan Pablo, donde tuvimos que hacer una intervención por un agua que nos apareció desde el año pasado. Vamos a intervenir en San Pedro, se va a intervenir algo también aquí en la avenida Medellín y va a haber una intervención en la carretera, en la vía que conduce hacia el corregimiento de Tapartó. Este convenio interadministrativo tuvo un costo alrededor de 45 millones de pesos que aportarán ambas entidades para subsanar la dificultad vial que posee la capital comercial del suroeste. Bien por las autoridades del municipio de Andes que en buena hora decidieron intervenir los huecos, ojalá que las reparaciones sean duraderas, sino que lo digan los habitantes del sector que popularmente conocemos en Andes como la esquina de Chocolo. En la vía principal hay dos huecos y cuando los carros caen allí, la infraestructura de las viviendas tiembla. La vivienda mía por estos momentos es que pasa un carro grande, entonces tiembla, cuando pasa un carro pesado, tiembla la casa encima. Hace aproximadamente unos tres meses hubo un daño y se arregló esto allí y dejaron ahí el hueco, pero eso lo dejaron así y no nos han dado ninguna solución. Nos sentimos muy perjudicados por lo que pasan los carros y nuestras casas se mueven mucho como que si estuviera temblando la tierra. Preocupados, así se encuentran algunos habitantes de la Carrera 56 Santander, quienes afirman sentir un tipo de vibración en sus viviendas después de que la empresa de servicios públicos de Andes realizara una reparación en la red de acueductos del lugar. UNS, el informativo, indagó con las autoridades competentes y esto nos dijeron. Es muy probable que cuando, si la parte está un poquito ondonada, si hay una especie como de hueco, cuando el carro caiga ahí con la llanta, eso pues obviamente repercute sobre el terreno y tú vas a sentir una vibración en tu casa, pero no es una vibración de alto riesgo ni que eso quiera decir que vaya a pasar algo, ¿cierto? Seguramente por eso ellos suponen pues que antes no lo sentían, aunque en las casas que son de un primer piso y que están muy cerca del pavimento, cada que pase un carro siempre se va a sentir algo de vibración. Pero este no es el único inconveniente que las personas identifican en este sector, el tránsito vehicular también ha presentado algunas falencias. Lo que pasa es que esta es una vía muy transitada y sabemos que aquí los motociclistas siempre andan a buena velocidad y como esto es doble vía, entonces puede ocurrir un accidente fácilmente. Entonces, de hace tiempo se hicieron esos trabajos ahí y nada que los arregle, entonces siempre hay mucha problemática por la movilidad en este sector. Sin embargo, para los habitantes del sector la esperanza de que esta situación mejore crece con la noticia, donde se compromete la entidad a pavimentar los huecos del lugar. En este 2017, en el Distrito Número 9 de la Policía Nacional se han registrado 80 homicidios, con una diferencia de 5 con relación al año anterior. Esa disminución de 5 homicidios a nivel distrito contrasta con la cifra que registra el municipio de Andes. En lo que va de este año se han presentado 23 asesinatos, con un incremento de 5 en relación al año anterior. El más reciente ocurrió el pasado 17 de septiembre en el kilómetro 7 vía Andes Jardín. Un hecho en el cual resultan dos personas asesinadas, quedaron dentro del vehículo o taxi, también lesionado el conductor y un joven, un niño de aproximadamente unos 8 años, que era hijo de la persona que falleció. Las primeras hipótesis y los estudios que se han hecho de investigación por parte de la Policía de Investigación Criminal, es una retalación por ajuste de cuentas, se está avanzando con la investigación de las posibles personas, autores materiales como intelectuales del hecho, junto con la Fiscalía General de la Nación y las diferentes pruebas que se han recolectado en el lugar de los hechos. Los 23 homicidios se desglosan entre pasionales, ajuste de cuentas y la lucha contra el microtráfico. Otros hechos operativos dentro del territorio estuvieron presentes en la actividad policial de esta semana. A nivel del departamento, aquí de la Seguridad Estantioquera tenemos varias actividades operativas, aproximadamente llevamos 6 capturas por orden judicial que han sido solicitadas por la autoridad competente, especialmente por microtráfico, lesiones personales y concierto para alinquir. Igual se tienen 18 capturas en flagancia, personas que en el momento de cometer el acto delictivo se sorprenden, se capturan, y esto gracias también a la oportuna información de la comunidad. Denuncias que pueden agilizarse con la utilización de algunas herramientas tecnológicas puestas en uso, SIDENCO y PDA. ¿Qué permite el SIDENCO? SIDENCO es que todas las estaciones de policía, todas las unidades de policía, pueden recesionar denuncias ya en línea, ya en el sistema, inmediatamente para ahorrarnos un poco de tiempo con las circunstancias de los antecedentes, de las circunstancias que ellos pongan en lugar. Y las PDA, que es una especie de celulares que tienen ya instalado un programa que permite, también en línea, estar pidiendo antecedentes a cualquier persona, vehículo y motocicleta que ha sido hurtado, y eso nos da unos buenos resultados. Además, para poner en marcha el Plan Cosecha en Andes, se cuenta con un refuerzo de 20 unidades policiales. La seguridad en el trabajo es un conjunto de procedimientos que las empresas deben cumplir a la hora de garantizar la salud física y emocional de sus empleados. En el siguiente informe les presentamos todo. La Ley 1562 del 2012 presenta las normas que regulan la seguridad en el trabajo. Esta trata de la prevención de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales y promoción para el bienestar social y físico de los trabajadores en la empresa. La implementación de esta reglamentación tiene diferentes ventajas para quienes conforman la entidad. Para el empleador le va a reducir el ausentismo, va a disminuir los costos por los accidentes de trabajo, va a cumplir con la normatividad legal. Para el empleado va a ayudarle a su bienestar, a su seguridad. El Ministerio de Trabajo expedió la resolución 11.11 de 2017, en la cual se establecen los estándares mínimos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, una norma de implementación obligatoria para todas las empresas, pues su incumplimiento trae consigo diferentes sanciones. Va hasta 500 salarios mínimos legales mensuales por el incumplimiento de estas normas. Puede también acarrear el cierre permanente o total del establecimiento. Cuando hay la muerte de un empleado, puede ir hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes. La salud ocupacional, entre otras cosas, se refiere a temas como la correcta ubicación de botiquines, extintores, zonas de evacuación e incluso la señalización de algunas zonas específicas de la empresa, como pueden ser las escaleras o el ascensor. Desde luego, el correcto cumplimiento de esta ley es supervisado. Existen varios actores. En las empresas está el vigía o el copaz, que son los encargados de vigilar que el empleador implemente la norma. Luego están los entes territoriales o los organismos territoriales, como son las ARL, que son una parte que va a vigilar, que las empresas cumplan. Y si no, están los ministerios de trabajo. La adecuación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo componen cinco fases. Evaluación inicial, plan de mejoramiento, ejecución, seguimiento e inspección, vigilancia y control. La semana pasada tuvimos en UNS un informe en donde se daba a conocer la precaria y por más triste situación de los restaurantes escolares, pues los fondos que gira el Gobierno Nacional se acabaron. Hoy pasa lo mismo con el transporte escolar. Es solo que la Administración Municipal destinó unos recursos para asupir temporalmente dicha necesidad, sobre todo en lo que respecta a estudiantes de la zona rural. El pasado 13 de septiembre, la Secretaría de Educación Departamental declaró mediante un oficio la suspensión del servicio de transporte escolar, esto debido a la falta de recursos provenientes del Ministerio de Educación Nacional. Los municipios que no son certificados, como es el caso de Andes, deben gestionar sus propios recursos para continuar con la prestación de dicho servicio. Pues por fortuna, nuestro alcalde realizó un traslado para hacer un otro ciclo en la empresa que hoy nos presta el transporte escolar en el municipio por 20 días calendario. Tenemos que estar también ahí prestos, que apenas haya el vencimiento de este convenio, ojalá puedan llegar los recursos del Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Antioquia mediante la Secretaría de Educación para darle continuidad hasta el último día de clase en nuestro municipio, que es el 7 de diciembre. El Secretario de Educación manifiesta por qué esta situación es una amenaza para la permanencia de los alumnos en las instituciones educativas rurales. Los padres de familia no van a tener esa capacidad económica para estar pagando los tiquetes o el recorrido cada día, porque es muy complejo para un padre de familia campesino que tenga que pagar 8 o 10 mil pesos de transporte escolar por un hijo semanal. Entonces, si ese padre de familia tiene 2 o 3 hijos, no va a tener esa capacidad económica para estarlo mandando al colegio y aprovechando que estamos en tiempo de cosecha, entonces lo más probable es que el padre le dice, venga, entonces vámonos a coger café. En caso de no contar con el presupuesto que debe gestionar la Gobernación de Antioquia por medio del Ministerio de Educación Nacional, serían más de 20 las instituciones educativas afectadas por la suspensión de servicio de transporte escolar. La Gobernación de Antioquia promueve una alternativa educativa para quienes no han terminado su bachillerato o quienes por distintas razones no se pueden acomodar a los horarios que establecen las instituciones educativas. Bachillerato Digital llega a algunos municipios del Departamento de Antioquia para facilitar y promover la educación en aquellas personas que no hayan culminado su educación secundaria. Andes será uno de los beneficiados. Es una modalidad que nos permite obrecerle a aquellas personas que hoy laboran, a aquellas personas que no tienen la disposición de horario para estar de lunes a bien en una institución educativa que aprovechen esta gran oportunidad que es el bachillerato digital. Ya tuvimos el acercamiento con la Secretaría de Educación Departamental donde nos explicaron en qué consiste el bachillerato digital, la modalidad de estudio y también el colegio donde lo vamos a iniciar que es la institución educativa Marco Fidel Suárez en el municipio de Andes. Los módulos van de la siguiente manera, CLEI 3, 6 y 7, CLEI 4, 8 y 9, CLEI 5, 10 y CLEI 6, el grado 1, 10. Cada semana los estudiantes deberán cumplir con 20 horas, 10 virtuales y 10 presenciales. Estas últimas serán dictadas por un docente del municipio. Este año por lo que falta de, por el calendario académico no se va a ofertar CLEI 6, es decir un décimo y sería para iniciar a más tardar el 2 de octubre de este año y sería un año calendario. Es decir, quienes empiecen el 2 de octubre de este año de vigencia terminarían el 2 de octubre del año 2018 su grado. Las inscripciones serán hasta el próximo 25 de septiembre. Los interesados deben ir a la ciudadela Mario Arambulo Restrepo y preguntar por el formulario a bachillerato digital. Un asteroide de nombre Faetón que oscila alrededor de la Tierra podría estrellarse contra nuestro planeta dentro de 185 años. Conocimientos de este tipo fueron los que entregó el astrónomo Jorge Iván Zuluaga en la Universidad de Antioquia a una asistencia de por lo menos 80 personas que quedó cautivada. Rocas que caen del cielo, así fue denominado el conversatorio que se llevó a cabo en la Universidad de Antioquia para dar a conocer temas importantes sobre astronomía y lo que se prevé para los próximos años con relación al espacio sideral. Y me pareció excelente porque es la forma de ampliar esa visión de los jóvenes sobre todo, sobre qué es el universo, en dónde estamos parados y que no es una cosa realmente, como él decía, no está estructurado, sino que es una cosa infinita e inmensa. Realmente fue muy buena la exposición. Cuando el cometa se acerca, produce esa polvareda que les digo, vean aquí esa polvareda también fue el diablo, y resulta que cuando la Tierra pasa por la polvareda, efectivamente en ese momento se producen las lluvias de estrellas fugaces. Entre los temas tratados por el director del programa de astronomía, está la invitación para que el próximo 21 y 22 de octubre las personas no se pierdan la lluvia de estrellas que se espera. Además, la invitación para que las personas se interesen más por este sector. Queremos formar un club de astronomía, queremos apoyar la formación del club, lo estamos haciendo en otros municipios, en otros lugares donde no existen los clubes. También tenemos el interés después de hacer una visita más orientada, a ver si podemos instalar una estación de observación del cielo aquí en el municipio. En esta visita no tuvimos tiempo de hablar de eso, pero seguramente una visita futura lo vamos a hacer. Este físico y docente de astronomía ha dejado grandes aportes a este sector, tanto así que actualmente hay un planetoide con su nombre, gracias a su aporte a las ciencias del espacio. Durante esta semana en nuestro municipio se realizaron diferentes actividades con el fin de sensibilizar a la población andina frente a la prevención del cáncer de mama. ¿Usted sabe hacerse el autoexamen de cáncer de mama? Más o menos, sí me lo han explicado, sí, yo sí me lo he hecho. ¿Suele hacérselo cada cuánto? Cada mes. No, nunca, no sé, no me lo sé hacer. Como ella, son muchas las mujeres que no tienen el hábito de realizar el autoexamen de mamas. A propósito, este fin de semana se realizó una campaña de prevención del cáncer de seno en el Parque Simón Bolívar. El día de hoy, acá en el stand, estamos mostrándoles visualmente cómo se identifican los diferentes signos y síntomas que se presentan en la enfermedad. Igualmente, estamos haciendo unos juegos con relación a que las personas, palpando unos senos que tenemos acá didácticos, ellos identifiquen cuál es el alterado y cuál es el normal. El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres durante su vida. Y aunque no es exacta la causa de su aparición, existen varios factores de riesgo para una detección temprana. El más principal, importante, es el hecho de ser mujer. Ese es uno de los más importantes. Otro de los factores de riesgo es haber tenido el periodo menstrual a la tempranada. ¿Qué quiere decir a tempranada? Entonces, entre los nueve días y once años. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la menopause va a ser tardía. Entonces, a esas personas que dentro de la menopause les llega entre los 50 y 60 años, también puede presentar como un factor de riesgo. Otro factor de riesgo son los métodos de planificación. Es muy importante. El otro factor es el hecho de no haber tenido hijos. El hábito del autoexamen es fundamental para detectar a tiempo indicios de cáncer. Este debe realizarse ocho días antes u ocho días después del ciclo menstrual. ¿Cómo diferenciar un seno sano de uno que presenta anomalías? Debemos de tocar el seno desde las axilas, todo el seno completo de esta forma y no debemos de notar ninguna masita extraña en el interior del seno. Al contrario, de cuando el seno tiene cáncer de mama, lo palpamos todo completamente, lo tocamos en forma redonda desde las axilas, todo el seno completo y vamos a sentir como unas masitas. Estas masitas, si las sentimos, debemos de acudir al médico para que nos hagan una valoración y podamos descartar cualquier enfermedad o cualquier cáncer de seno. Algunas asistentes al evento resaltan la importancia que tienen estos espacios para la prevención del cáncer de seno. Parece muy importante porque el cáncer de mama es una enfermedad que está afectando a cantidad de mujeres en el mundo, que pasa muchas veces desapercibida, que las mujeres no tenemos la educación suficiente para hacernos el autoexamen. Entonces, cuando vamos donde el médico con alguna anomalía, ya el problema ha avanzado y el más difícil la curación. Aunque el cáncer de mama masculino representa menos del 1% de todos los casos, no están exentos de desarrollarlo. Y el método de detección funciona igual que para el género femenino. Debido a la situación presentada en la Torre 5 de la urbanización Villa Javier, AUPAN le dará calidad de exentos a los asociados que tengan activo su servicio, esto correspondiendo a su labor social. El pasado jueves 14 de septiembre, al presentarse un deslizamiento que pone en riesgo los habitantes de la Torre 5 de la urbanización Villa Javier, 20 familias debieron abandonar sus viviendas, de las cuales la mitad son asociados de AUPAN Televisión, por eso la empresa toma medidas al respecto. Tenemos 10 familias afectadas, las cuales estarán exentas hasta que se les vuelva a reubicar su servicio en la dirección donde ellos lo requieran. Se les da el carácter de exentos hasta que ellos requieran de nuevo el servicio. Los que en la actualidad tengan algún aporte del mes anterior en el sistema, se pondrán a paz y salvo y se les reubicará totalmente gratis. AUPAN Televisión cuenta con aproximadamente 3.700 asociados y esta decisión corresponde a la labor social que la empresa realiza en el municipio de Andes. Desde que las casas que vayan a tomar no cuenten con el servicio de AUPAN, se les reubicará el que ellos tienen actualmente totalmente gratis. Sí, esa es como la contribución que hacemos desde AUPAN Televisión para que estas familias se sientan apoyadas y sepan que no tiene ningún costo el servicio durante el tiempo que estén afectados en Villa Javier. Se les llegará obviamente la factura en la dirección donde reubiquen su servicio. Actualmente el costo de la mensualidad del servicio de televisión de AUPAN es de 19.000 pesos. En nuestras noticias económicas les contamos que la empresa Cotransandina retiró la ruta Jardín Universidad de Antioquia, esta que se había adecuado para los estudiantes de la seccional suroeste. El grupo empresarial Cotransandina implementó una ruta directa de transporte para los estudiantes de la Universidad de Antioquia seccional suroeste que residen en Jardín. Dicho servicio preferencial fue retirado debido al poco uso por parte de los estudiantes. El primer día no salió nadie, en el segundo día la escalera bajó dos personas y en la tercera bajó cuatro y sin posibilidad de crecimiento porque ya yo veía que estábamos cumpliendo al 100% de lo que habíamos comprometido. Según el gerente los horarios establecidos para la implementación de este servicio se eligieron con anterioridad en común acuerdo con los beneficiados. Ya he escuchado de algunos estudiantes que no, eso no me lo dijeron en la reunión, es que los horarios de ingreso no son los mismos, entonces que unos llegan a las 7, otros llegan a las 9, otros llegan a las 11, entonces que por ende no les daría, que siendo el número real que son los estudiantes que están desde Jardín de 35-40 es cierto, pero que los horarios no les da para andar juntos a las 7 de la mañana como se pretendía. Los estudiantes que residan en Jardín deberán volver a utilizar los servicios de la empresa de transporte suroeste antioqueño como ruta para viajar hacia la universidad. Realmente no me da para tener un vehículo donde los altos costos del mantenimiento de combustible del día a día no se veía reflejado a lo que habíamos hablado, sin embargo les quiero decir que la empresa Transporte Suroeste, que es la que presta el servicio Jardín Ant Medellín, continúa prestandole servicio a los estudiantes en los horarios habituales que nosotros hacemos en día a día, quiere decir que el servicio no se quitó, en ningún momento se perdió, sino que queríamos darle un tratamiento diferencial que era a lo que yo pretendía con este nuevo servicio. Alrededor de 35 estudiantes se beneficiarían con esta ruta preferencial, que debido a la poca utilización ya no se prestará por parte de esta empresa. Y en Noticias Deportivas se acercan los Juegos Departamentales, recordemos que las finales se estarán desarrollando aquí en el municipio de Andes y son por lo menos 2.000 los deportistas que se espera desempeñen su actividad física en los escenarios que tiene la capital cafetera de Antioquia. Esta es la infraestructura diseñada o ideada por los directivos del deporte en Andes para que se desarrollen dichas justas. Cerca de dos meses y medio faltan para dar inicio a la cuadragésima versión de los Juegos Departamentales Categorías Sub-21 en nuestro municipio, por eso en UNS estamos haciendo seguimiento a la adecuación de los escenarios deportivos. Ya hemos hecho unas visitas a varios escenarios como la placa del Liceo Bandejoz Uribe, al Coliseo, a la placa del barrio Corid, que es bueno que la comunidad sepa también que ya el alcalde en días pasados firmó el convenio en el Deporte de Antioquia, ya entra en un proceso de licitación. Según el coordinador de deportes, se espera que las obras en el barrio Corid estén iniciando en aproximadamente un mes. Va a ser el segundo coliseo del municipio, el piso va a quedar muy lindo, la idea es que quede en baldosa, el cerramiento, la iluminación, la idea es también colocar unos equipos de gimnasia afuera de la cancha para que la gente aproveche el tiempo libre. También se estuvieron haciendo visitas técnicas a las instalaciones de los centros educativos con el fin de que todos los escenarios estén acordes a cada disciplina. Se logró conseguir un gimnasio al aire libre, el cual se va a ubicar en una terraza del Coliseo, la que queda donde están las palmeras, se le va a hacer una adecuación para que todas las personas puedan acceder a él totalmente gratis, personas con capacidades diferentes, hace una rampa y va a quedar muy bonito, la idea es instalarlo a partir del 15 de octubre. Más de 30 disciplinas deportivas tendrán lugar en esta versión de los Juegos Departamentales que tendrán como sede el municipio de Andes. Sebastián López, ciclista andino, logró obtener el título de subcampeón en la Vuelta a Antioquia y otro de los logros que ha obtenido este joven es participar en la Vuelta El Porvenir. Pues ya existe un Nairo, existe un Rigoberto, no, yo quiero ser como Sebastián López. Y va por buen camino, a sus 18 años ya hace parte de un equipo profesional, recientemente participó en el zonal de la Vuelta a Antioquia y clasificó en la categoría juvenil para la Vuelta a Porvenir. El sueño de todo ciclista es llegar a Europa y correr por allá por esas vías que la verdad sí sería ya como la cúspide de la carrera. Pues la verdad la competencia fue algo complicada, desafortunadamente en la segunda etapa sufrí una caída, pero con mi equipo, con el Orgullo Paisa, logramos obtener un buen resultado, la verdad esperábamos ganar la etapa, pero no nos quedamos con el subcampeonato de la carrera, con mi compañero Juan Camilo Galvis de Támesis y campeones de la montaña con él mismo y ganadores de las metas volantes con Juan Pablo Restrepo, un compañero de Medellín. Sebastián cae pero se levanta, sabe que hay sacrificios que está dispuesto a enfrentar. Como dicen, un gran poder lleva también a una gran responsabilidad, ya en el equipo también tenemos que saber que tenemos que dar buen rendimiento, tenemos que dar resultados en las competencias, ayudar a los compañeros. También hay otra cosa muy dura, que pues más a uno como joven lo afecta mucho, pero la verdad vale la pena hacer todos esos cambios, más que todo ya cuando se dice que los trasnochos, las fiestas, que una salida con los amigos que vamos para por allá, uno sabe que uno no puede porque viene una competencia dentro de poco y entonces es complicado uno decirle a los amigos, no, no puedo ir, después cuando se llega la hora de competir se ven también los resultados, entonces que todo sea por salir adelante. Va veloz y seguro, con la mirada puesta en la meta, integrante del Orgullo Paisa, siendo además un orgullo andino. La idea es darle buenos triunfos a Andes, sacar adelante lo que ha venido siendo el municipio y darle muchas alegrías al pueblo andino y en mi caso a Tapartoque, ha sido mi cuna. Yo quiero ser como Sebastián López. Hacemos una breve pausa para mensajes comerciales y cuando regresemos toda la información cultural, que en este caso estará a cargo de quienes hemos venido presentando esta emisión, Julián Osorio y Víctor Hugo Obando Palacio. En UNS hemos sido testigos de los hechos que han marcado la historia de Andes y el suroeste antioqueño. Cumplimos 10 años al aire y este nuevo ciclo lo celebramos con una imagen renovada. Nuestro interés es entregarle la noticia de una forma más fresca. Los personajes de Andes seguirán siendo protagonistas en nuestro informativo. Seguiremos contando nuestra cultura. En 10 años generamos un cambio. Pero nuestro compromiso por ofrecer un periodismo de cara a la veracidad continúa. En Andes la verdad tiene un nombre. UNS el informativo. En Bodecentro Andes encuentra el sitio perfecto para transformar su hogar. Somos distribuidores de aglomerados, Madecor, RH, MDF, Triplex, Madeflex. Tenemos la fábrica más moderna en Andes para la elaboración de cocinas, closets, muebles para baños, puertas y estanterías comerciales. Además, encuentra aquí todo lo relacionado con la construcción. Cerámicas, enchapes, combos sanitarios, lavamanos, duchas, pisos, paredes y la mejor atención. Somos distribuidores de materiales de ferretería y construcción para el suroeste. En Bodecentro Andes pensamos en transformar su hogar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, 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 por eso hasta mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, conozcamos las fotos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pilas. Gracias. Gracias. Pilas. Gracias. 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 Pilas. 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 Gracias.